Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, soy Evil Master y esto es Eurotrux Simulator 2 Si, estamos aquí jugando Eurotrux Simulator y pues vamos a transportar, vamos a transportar nada más y nada menos que un depósito de agua yo creo Me tocan puras entregas pedorras, puras entregas pedorras porque no tengo suficientes skills así que Mercancía, depósito de almacenamiento de 11 toneladas, nos vamos a ir desde Kiel Más bien, vamos a ir a Kiel y partimos de Castle Estamos partiendo de aquí, me vine hacia la mina porque pasamos a Castle a dejar lo que fue la grasa grafitada Que en el video anterior partimos de Calais, salimos de Calais y no me quise ir por la ruta del baneo porque se pone bastante pesado Y me quise ir por la ruta alterna, que también estuvo bastante interesante pero hubo accidentes Bueno, vamos a salir de aquí de la mina y vamos a ir a Kiel pero vamos a ir hacia Postpet Aquí en Postpet pues vamos a entregarlo y tenemos dos, otras dos, esta de Stocks creo que es buena más o menos Eurogoodies, Eurogoodies es como de mercancías como de granjas o algo así Stocks no estoy seguro pero bueno vamos a ver que tal nos va, así que vamos a ir ¡Cuidado güey! Fíjate lo que hace chaval Como vean su caja totalmente personalizada, si vamos a tener una nosotros Pero para llegar a eso todavía nos faltan, nos faltan dineros Si vamos... Por cierto... les comento les comento les comento compré nuevo motor vale dónde está mejoras del camión mejoras del camión compré compré nuevo motor que es este si compré nuevo motor compré motor de 600 caballos así que tenemos un poquito más de potencia son 477 kilómetros no están tan lejos así que vamos y venimos más ligeros porque la entrega fue de la entrega anterior fue de 16 toneladas creo este traigo 11 entonces venimos un poquito más ligeros podemos correr un poquito más pero 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 trae una caja que no es como para a mí no me gusta mucho este tipo de cajas que transportan me gustan más las cajas cerradas las cajas abiertas no sé no sé no sé cómo diferenciar no sé cómo llamarlas más bien porque las cajas por ejemplo donde transportan este materiales peligrosos más bien los contenedores los containers y depósitos y cosas y su caja es diferente vale la plataforma es diferente entonces es más inestable ni en las curvas en las curvas pues si te das en nada si te das en la madre y está empezando a nevar no sé si vaya a haber tormenta no no sé así se siente la potencia de esos el cuanto que potencia 3 y aquí en 40 en sus 60 caballitos un poquito de 60 caballos de más si se siente en ese tiempo tomás y como venimos no tan pesados pues si se está levantando más más rápida si se siente como no aguas aguas listo para mí pasará echar combustible y este viaje también va a ser de va a ser nocturno va a ser un veje nocturno así que no se ve ni madres bueno vamos solos 400 kilómetros vamos bastante rápido también no me quiero pasar de galleta porque me voy a voltear viene alguien de frente pasó güey excelente agarré agarré verde yo frena frena p uma p Vámonos Vamos a ir acompañados Van allá adelante otros dos camiones Este si me lo paso Este si me lo paso Cuando será el día en que yo respete Las señales de tráfico Los semáforos Cuando será el día Pregúntame yo Dale, dale ¡Joder! Curvas de la muerte Vamos a este lado Vamos para acá Se hueva muy lento A veces se le gusta jugar, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Va borracho o es mi imaginación? Deja, prendo las luces Porque este, güey Creo que va ebrio Ahí se ven, güeyes Curvas de la muerte Yo creo que ya vamos a llegar Gasolinera Necesitamos combustible No sé, güey No, no necesitamos combustible Todas son muy bien Adelantito hay otro ocupador Estacionado Uf Estas curvas Cómo dan miedo Otra vez Pinches infracciones No jodas Atrás de mí No hay nadie No sé si me voy Alejando de ellos No Se viene acercando a mí Se viene acercando Un jugador a mí 416 Viene más rápido que yo 280 kilómetros Sí, viene un pelín más rápido que yo Bueno, no sé No sé dónde viene No sé Si viene atrás de mí O me acerqué O me acerqué a él O él se está alejando de mí O yo lo estoy dejando No lo sé 470 490 500 kilómetros No, perdón 500 metros What the fuck Ay, güey 498 498 Venimos a la misma velocidad ¿Sabes? Yo puedo estar viendo el texto este Me voy a estrellar 514 516 Yo creo que me voy Me voy alejando de él Un poquito Oh, por acá está bien tranquilo Y acá se corre bien padre 535 Ya lo dejé un poco más Oh, él me dejó No lo sé No lo sé Es que estamos en un rango exactamente Que no sale en el mapita No sale su icono en el mapita Entonces, no sé si No sé, la verdad 544 Me estará dejando O yo lo estoy dejando Que alguien ahí me lo dejando en los comentarios En la caja de comentarios Que es lo que está pasando ¿Vale? Oh Veo a alguien adelante A ver, ese es otro Ese es otro jugador Sí Chulada Vamos súper rápido Chaval Puentes 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 de la muerte Joder Me equivoqué, ¿no? Ah, no, no Pensé que ya me había equivocado Dije, no, jodas 515 Qué extraño 490 476 476, chaval 463 Creo que me viene alcanzando Es que no se ve No sale su icono en el mapita Casi me estrello Por andar de loco Aunque este es otro jugador Bueno, yo casi llego Y no sé Nunca Nunca voy a Bueno, no voy a saber si Si me iba alcanzando O Yo le iba alcanzando No lo sé Qué curioso Qué curioso Qué curioso Qué curioso Vale Vale Al parecer Él me iba alcanzando Bueno, no sé No sé No me quiero calentar la cabeza Con eso Bien Qué rápido llegamos Ay, güey La madre Creo que es la única vez Que he frenado En todo el trayecto Se siente la potencia Del nuevo motor Se siente Aunque no es muy potente Unos cuantos caballitos más Pero Valió la pena Muévete, güey Iralo, íralo, íralo ¿Dónde está mi zona de entrega? Ok Está aquí De volada, ¿eh? Excelente Una entrega más No, no voy a alcanzar Oh, no alcancé El siguiente Vamos a examinar Muchísimas gracias Por Por ver el video Y vamos a continuar Con la aventura De el otro Ya tenemos 51 mil euros No sé Si puedo pagarle Al banco A ver Le podría hacer Un Devolver No le puedo devolver ¿No? O sea ¿Qué tengo que hacer? Juntar todo Juntar todo, ¿no? Préstamos activos Ah Saldo en cuenta Vale, vale No le puedo No le puedo devolver ¿Puedo comprarme ya un remolque? Ay Pero tengo que hacer Nivel más alto Ten, chale Tengo este Pero sería sencillo ¿No? Sería estándar Tara 55 mil kilogramos Ejes 2 Ejes elevables No, no, no Longitud total Mercancía en general Y cargas en seco No, pues todavía no Todavía no alcanza 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 Bueno, espero que les haya gustado Esta entrega Estuvo bastante Bastante entretenida Así que Vámonos al siguiente video Nos vemos en el siguiente Chao, chao Y gas y Y gas y